Un turista perdió la vida la noche del domingo después de regresar de un tour a Playa Cielo. El prestador de servicios náuticos en Cozumel, César Cepeda, señaló que esta persona perdió la vida al caer del muelle por accidente. Dijo que se realizaron los auxilios pertinentes, pero no fue suficiente para salvarle la vida. De igual manera, se le fue cuestionado si está permitido realizar viajes nocturnos a estas playas. Yo había llegado del tour y ya se habían bajado de la lancha. La persona que desgraciadamente buscó un lugar donde poder hacer sus necesidades fisiológicas, en este caso orinar. Como los baños estaban cerrados, pues la persona se arrimó y en lo que estaba caminando se tropieza con uno de las vitas, que es donde amarramos los cabos, y cae al mar. Se le aventó chaleco salvavidas, se le aventó el aro dentro de la marina. O sea, hubo la intención. El hijo se tiró a tratar de rescatarlo, pero él también se estaba ahogando porque el señor estaba muy desesperado. Informó para Canal 10, Iván Maldonado.